¿Yaya, hija de mi papá? No, 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 mamá, no puede ser, no. Si esto es una broma, es de muy mal gusto, ¿eh? Por favor, princesa, ¿cómo crees que yo voy a bromear con algo así? Yaya y tú son medias hermanas. Tu papá y la madre de Yaya... No, mamá, ya basta, ya basta, no, todavía quiero oír más. ¿Ahora no quieres oír? Eso no era lo que me decías las miles de veces que me reclamaste. ¿Por qué no te contaba la verdad acerca de por qué me separé de tu papá? Ay, ay, santo Dios, yo voy a ver si Lalo no se levantó. No sé a qué esté escuchando. Ven. ¿Por qué crees que siempre estoy con el Jesús en la boca? Cada vez que se hablan de ella y de ti, cada vez que se pelean, cada vez que se maltratan. Entonces, la mujer con la que te engañó mi papá es... Sí, mi amor, sí. Gloria, la mamá de Víctor y de Yaya. Yasmín, sigue la luz con la vista. Ay, de verdad, Cristóbal, ya me siento mucho mejor, ya me quiero ir a mi casa. Eso lo decide la doctora, Yaya. ¿Cómo la ve? Ay, que yo estoy bien, carambas. ¿Cómo está mi hermano? Bueno, realmente todavía estamos lidiando con la crisis nerviosa que provocó todo esto. Y prefiero no hablar de la intoxicación ética que aún no logra superar. Ay, ¿puedo verlo? Eh, no, la verdad es que voy a ordenar que le hagan un par de radiografías más antes que usted pueda ver a su hermano. Y, bueno, o de irse a su casa. Sí, con permiso. ¿Qué pasa, Cristóbal? ¿Cuál es la bronca de que vea a mi hermano? Yaya, sí entiendes que lo que pasó no fue un simple accidente, ¿verdad? Que ese batazo puede tener consecuencias muy graves. Víctor necesita ayuda urgente. Ay, dímelo a mí. ¿Por qué crees que lleve a Lalo? Creí que él iba a ser el único que podía hacer entrar en razón a mi hermano. Y tu hermano lo atacó. El propio Víctor admitió que ese batazo era para Lalo. ¿Para Lalo? No. Si la que se llevó el batazo en la cholla fui yo. Yaya, por favor, no lo defiendas. Alucinando o no, Víctor iba a golpear a Lalo cuando tú te interpusiste. Lo cual fue muy noble de tu parte, pero tienes que entender que expusiste a tu sobrino y eso... Ay, no, 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 no. No me van a echar la culpa a mí de que yo lo expuse. Nadie te está echando la culpa, Yaya. ¿Me puedes escuchar, por favor, si que me estés interrumpiendo? Hola, Tito. Hola. Hola. Oye, ¿no sabes dónde está Cris? Porque fui a buscarlo a su habitación y no me abrió. Sí, salió al hospital muy temprano y solamente vine a recoger unos archivos que él necesita. ¿Al hospital? ¿Me llevas contigo, por favor? ¿Tú quieres ir a ese hospital a ver a Yaya? Sí. Ya sé, Cristóbal también se sacó de onda cuando se lo dije. Pero de verdad, casi no pude dormir pensando en esa pobre y en la bofetada que le di. Después de todo, Yaya es bruta, pero es una buena persona. ¿Y ya lo hablaste con Cristóbal? Sí, sí, claro. Él estuvo de acuerdo en que la viera tan pronto fuera posible. ¿Sí me llevas, Tito? No sabes hace cuánto que no me comí unos buenos huevos con chorizo. Digo, sin agravidar a los presentes. ¿Quieres? No, no, muchas gracias. Dime, ¿a qué horas piensas presentarte a trabajar en Free Water Fries? Pues nomás que no termine el desayuno, ¿no? Que estaba casi tan buena como tú, papachita. Muy bien, muy bien. Acábatelo porque después te tienes que alinear por la derecha, querida. Tienes que seguir las instrucciones de Sara al pie de la letra. Bueno, a menos que quieras retar a la fiera de Catalina. No. Si yo a la Cata le tengo ley, ¿de veras? No más que, pues quiero disfrutar un poquito de la vida, ¿no? Digo, no salí del bote de de veras para entrar al bote de la chamba. Y dicen antes pasar por el bote del amor. ¿O tú qué crees? Bueno, afortunadamente esa etapa ya la cumpliste. Así que ahora tienes que ponerte lo tuyo. ¿No crees que ya la cumplí, bomboncito? No, hombre. ¿Qué te parece si hacemos el mañanero también? No, 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 mira, mira. A mí me encantaría, pero... De verdad que no tenemos tiempo. No entiendo nada, mamá. ¿Tú te enteraste de la existencia de Yaya antes o después de dejar a mi papá? A ver, mi amor, para que me entiendas. Yo dejé a tu papá cuando me enteré que me había engañado por muchos años. Con mi mejor amiga, Gloria. Pero de que tuvieron una hija me enteré poco tiempo antes de venirme para acá. Dí con unos papeles que sembraron la sospecha. Me puse a averiguar y pues para no hacerte el cuento largo, sí, descubrí que... Yaya es hija de Emilio. Enfrenté a Gloria y ella me lo confirmó. Pero entonces, ¿Yaya y Víctor lo saben? No, 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 los únicos que supieron lo que pasó fueron Gloria y su marido. Los muy cobardes se guardaron muy bien el secreto. Sí, igualito que otra cobarde que conozco. ¿Qué es el secreto, mamá? Nada, Lalito. Ay, mi amor, ¿te sirvo tu desayuno? ¿Sí? Eh, no. ¿Qué está pasando aquí? ¿No me van a llevar a la escuela? No, mi amor, hoy no. ¿Y a ver a mi papá? ¿Me vas a llevar a verlo? No sé, Lalo, no lo sé. Tengo muchas cosas que pensar. ¿Me quieren explicar? ¿Me quieren explicar? ¿A qué hora, papá? ¿A qué hora hiciste otra vida lejos de nosotras? Por supuesto, la villana, la mala de la película fui yo. La malvada Marcela Villa. ¿Tu mamá? ¿La villana de qué? ¿Qué hizo mi padre para merecer que lo dejaras? Está bien, mi amor. Si necesitas desesperadamente buscar un culpable, aquí estoy yo. Cúlpame a mí. ¿Por qué la defiendes? La defiendo porque es la hermana de Víctor. Es su tía. Solamente por eso. Nada más. A ver, ¿por qué tendrá que defenderle? No sé, mamá. Dímelo tú. ¿Qué te traes ahora con Yaya? Nunca me quise. ¿Por qué habría de quererme ahora? Con razón no nos aguantamos, Yaya. Si las dos llevamos a Luján en las venas.